Y la música te gusta, ¿eh? La música electrónica. Son 20 años que nos machacamos la cabeza para bailar la música electrónica. Y se baila mucho en la sala tabú. La noche de Madrid. La noche de Madrid. 20 años que nos machacamos el cerebro. El cerebro está jodido. Tu cerebro está jodido, pero te la suda porque quieres bailar la música. El cerebro está jodido. El cerebro está jodido. El cerebro está jodido. La música. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.